Esto acaba de pasar con Lele Pons Tal vez tú hayas escuchado ya de Lele Pons, incluso seas fanático O al contrario, nunca antes habías escuchado hablar de ella y ni siquiera te imaginas quién es Aún así, algo que acaba de pasar con ella ha generado una gran polémica y vale la pena que la conozcas Ya que simplemente muestra lo que está pasando actualmente Empecemos diciendo que las redes sociales han creado un mundo aparte Donde la gente se informa, se comunica, se entretiene y demás Y gracias a ellas han llegado los influencers Personas que logran influir a otras, tanto para bien, tanto para mal Entre ellas está Lele Pons, una chica que nació en Venezuela pero que vive en Estados Unidos Que gracias a la red social de Vine logró ser muy conocida Y a partir de ahí logró crecer en las demás redes sociales Incluso ha logrado saltar como cantante Su nombre real es Eleonora Pons Maronesi Nació en Caracas, Venezuela un 25 de junio de 1996 Actualmente es considerada modelo, comediante, youtuber y cantante Y aunque pocos lo saben, es sobrina de Chayanne Ella vive en Miami Actualmente tiene una relación sentimental con el cantante Guayne Es tan famosa que en el año 2017 fue reconocida como la persona que más vista recibió En sus historias de Instagram Ahora bien, ella comenta que su vida no ha sido fácil Por ejemplo, cuando era niña fue víctima del acoso escolar Y no tenía muchos amigos Además, ella desde pequeña fue diagnosticada con déficit de atención e hiperactividad Así como trastorno obsesivo compulsivo Es decir, se distraía mucho, tenía mucha energía y se movía todo el tiempo Y había cosas en su vida que no le hacen sentir bien Ya que era obsesiva compulsiva Ahora bien, cuando fue mayor, se enteró que su padre era gay Aún así logró superar la situación y llevar una estrecha relación con él Casi a cierto tiempo se ha metido en una polémica La última fue la que tuvo con Luisito Comunique Todo comenzó cuando él comentó en una entrevista Que en un evento de YouTube, él se acercó a hablar con ella Y ella le dijo que no hablaba español Tras esto, Luisito Comunique comentó Que cuando años después vio que ella estaba presumiendo que era latina Él hizo una reflexión sobre el caso Diciendo, Lele es latina cuando le conviene Y es que sí, en el pasado no era un orgullo ser latina Incluso algunos latinos preferían que nadie supiera que lo eran Pero actualmente sí es un orgullo Y ahora hasta se presume Sobre esto Lele Pons comentó que lo que dijo Luisito era mentira Pero bueno, Luisito le pidió disculpas Ella no se las aceptó Y pues así terminó el conflicto En un punto muerto Ahora bien, ya que sabes quién es Lele Pons Porque tal vez no lo sabías Llegamos a la noticia que se acaba de dar Esta es que Lele Pons compartió una fotografía La cual se echó muy viral Y en ella asegura mostrar su cuerpo real Sin filtros En dicha imagen se le ve con un traje de baño Y en las piernas se le ve la celulitis Rápidamente la imagen rebasó los 2 millones de me gusta Y casi 19 mil comentarios ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque ella quería exhibir su celulitis Algo que es muy común en los cuerpos Sobre todo en las mujeres Pero que casi todas ellas prefieren ocultar Porque les da pena Y es que esto no va con los estándares de belleza Pero Lele quería mostrar su cuerpo tal cual era Por eso compartió esa imagen y otras más Donde se le ve la celulitis Pero aquí está el debate En primer lugar Cada cierto tiempo una famosa No solo Lele Pons Muestra su cuerpo tal cual es Y la gente lo aplaude Pero después Y ahí está la problemática Vuelven a mostrarse casi perfectas Con muchos retoques Tanto maquillajes Tanto digitales Es entonces que llega la pregunta ¿Por qué no mostrar el cuerpo siempre? Y no solo en una foto O en unas imágenes Y no solo es de Lele Pons Muchas famosas lo han hecho Y te repito Según expertos Que bueno que lo muestren Pero por qué no mostrarlo todo el tiempo Y estar orgullosos de él todo el tiempo Y no solo para una campaña O simplemente para un mensaje Y después se les olvide Y es que ¿Por qué es importante esto? Bueno les voy a ser franco Incluso yo hice un video sobre esto Que se hizo muy viral en TikTok Acerca de cómo TikTok Sin importar que tú lo pongas Por default Ya trae un filtro para que te veas mejor Yo por ejemplo Tengo imperfecciones en la cara Y arrugas Y eso no se ve en TikTok Y no porque yo lo ponga Sino tanto porque el teléfono Con el que grabo Y la red social que ocupo Ya tiene filtros por default Incluso hay unos Que ni siquiera se pueden quitar Y esto simplemente es un reflejo De algo perturbador Que está pasando Y es que las redes sociales Están causando depresión Ansiedad Y mucha tristeza en las personas Y es que las personas Que ven las redes sociales Piensan que los artistas O toda la gente que aparece ahí Celebridades Influencers Incluso sus amigos Tienen una vida perfecta En todo sentido Amigos Familia Dinero Viajes En fin Y no La vida no es perfecta Y ni siquiera nuestros cuerpos Es por eso que es bueno Que los influencers Puedan usar su cuerpo tal cual Pero el punto no es una vez Sino todo el tiempo Y es que es normal estar triste No siempre te va bien A veces que pierdes mucho dinero Hay veces que te levantas Y te ves jodido Te ves mal Y no pasa nada Es así que los expertos son claros Que bueno que los famosos Y en este caso LL Pons Muestren que su cuerpo no es perfecto Pero también sería bueno Que todos los demás Muestren que tampoco Sus vidas son perfectas Y no una vez Sino todo el tiempo Eso incluso podría salvar La vida de millones de personas Gente que cuando ve Esos cuerpos perfectos Y esas vidas perfectas Que no son reales Se deprimen tanto Y hasta ya no quieren vivir Y es que sí Vimos una problemática mundial Por la depresión y la ansiedad La tristeza Pero todo comenzaría Dándonos cuenta Que nada es perfecto Ni siquiera La vida y el cuerpo Los famosos O dime Tú qué opinas Yo te voy a ser honesto Mi vida no es perfecta Y en general te muestro Lo bueno Y que estoy contento Pero también te intento mostrar Lo difícil Lo complicado Y cosas que Me han golpeado muy fuerte Muy duro Es así que no estás solo Hay días que a mí también Me lleva a la jodida Hay días Y muchos En que me veo al espejo Y no me gusta Y hay días que no tengo ganas de nada Ya ni siquiera levantarme Pero en general Intento ser positivo Pienso un paso a la vez Y eso sí Siempre Todo al final Termina bien No como yo lo deseo No se cumplen mis caprichos Sino simplemente Todo es como debe ser Esa es mi verdad Mi testimonio Ahora dime Tú qué piensas Antes de irme Te invito a mi canal personal Porque ya tengo Mi canal personal Donde estoy haciendo Muchas locuras Incluso donde estoy viajando De ciudad en ciudad Para poder conocerte en persona Y ese se llama Marco Antonio C Videos coquetos y geniales Para ti Hechos con mucho cariño Si quieres ver mi canal personal Te espero En Marco Antonio C Te dejo el link En la descripción Marco Antonio C Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye